¡Suscríbete! ¡Esto es lo de moda! ¡Esto es! ¡Otro nivel nivel! ¡Suscríbete! ¡Hasta la pena de los huesos! ¡En el pueblo de Pegues! ¡De Barrantes! ¡Vayan preparando sus garganta! ¡Porque ahora sí! ¡Vamos a gritar! ¡Cantar! ¡Y a iniciar! ¡Y a iniciar! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Música cierreña! ¡El futuro! ¡Se hace presente! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡En este penteobrer hoy, ¡Los que ponen las reglas! ¡Los que rompen lo establecido! se llama novillos de la sierra 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 Traigan cerveza porque esta noche me quiero desvelar Tengo unas botellas presas pero de champán Y aunque el celular se me está tocando parar Ya le he chingado y ahora me toca disfrutar Y aunque el celular se me está tocando 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 Y alejado con su respeto mande saludar Compadre mejor solo de mi amigo el mundo ya me está Si lo dejo No se han traído sin cuenta si llegan a sesenta y está Y a la mano de ese caso se llegará a no ocupar Y a la mano de la mano cuando el oliva ya no va a pasar Y a esa escuela merece que el líder de la seguridad Y para que se te deseesa Y ahora vamos a ver un bebé con la lista y vamos a ver si daces cuando te acuerdes de mi A ver si la salve y lo llamamos gente La misma famosa Y la mano cuando te acuerdes de mi Esa luz nos espera al bien Amor al reflections No te revienes a las dos oigan y a la vez que me he leonó que no me hable un poco de ti Jesús leen cántame la canción y a la vez en el camino te voy a dar un pedazón A ver, ingenieros, ¿qué está pasando hoy? 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 Por eso que yo me traigo cada vez dorado, compadre Sube el espíritu, compadre Sube el espíritu, compadre Sube el espíritu Vamos a bailar pegado Al ritmo de la tambora Ese es un momento de virtud Lo que me dice a ti te adoro Vamos a bailar pegado Al ritmo de la tambora Ese es el sabor de mi tumba Que me echa a mi linda luna Se ve un placer por acá los temas Comparan como no mucho Se ve el espíritu de la sierra Vamos a bailar por acá los temas Hay varios, hay varias pedidas Varias canciones que por acá estamos visitando Saludos a todos Y cada una de ellas Ahora estamos para su amigo por acá No ve el espíritu de la sierra El nombre de él Soy Carrasco Correo el H de banda Pero estaba pedido Para acá que no era la clavada De la sierra De la sierra Ponemos y menos los temas Ponemos también recientes Oigan Los temas recientes se llama Doble R Más o menos Ahí la va por la persona que lo pidió Un saludo y saludando Hasta los cabos Jalicuáneos de Copa Tori Por los hermanos de Juárez Jalicuáneos de Copa Tori ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y ah 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 ah